Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Portal Nights Hoy estamos en las marismas y bueno, he tenido que venir aquí porque me ha pasado una cosa tremendísima De hecho, me ha dado bastante rabia, tengo que decir He estado a punto de desinstalar el juego de tan mala leche que me ha entrado Porque es que antes de empezar el juego me he dicho Voy a arreglar los cofres y los voy a ordenar bien ordenaditos todos los materiales y todo Y claro, ¿qué ha pasado? He reto los cofres para ir cogiéndolo e ir ordenándolo poco a poco Porque el sistema es horroroso para ordenar Y cuando he terminado de ordenar el primer cofre Resulta que todo lo que había salido de los demás había desaparecido Todos los materiales y me he quedado muy loco Y digo, he estado pues mira, a nada, de desinstalar el juego y pasar de él olímpicamente Pero bueno, me he dicho, venga, vamos a seguir, es igual, vámonos a la 2.16 A ver si podemos allí matar bichos sin problema y conseguir materiales y podemos seguir con la aventura Y bueno, aquí estoy, lo primero que he hecho es encontrarme hierro Que ahora lo veréis, está bastante llenito de hierro por aquí A ver si lo puedo mostrar en cuanto vea a una mena por ahí Pero mientras tanto, por nada, vamos a echar un vistazo Los monstruos no son excesivamente altos, es decir, son de nivel 11 O sea que tampoco, no son un peligro Y bueno, pues vamos a ello Vamos a ver si encontramos los portales, como siempre Y la gente que nos da las quests Si quieren A ver, ¿por dónde entro? ¿Vale entrar por aquí? Sí Y bueno, era muy importante, ya lo sabéis, conseguir el oro Digo el oro, madre mía, ¿cómo estamos? El hierro, porque necesitamos nuevo arco, evidentemente Y necesitamos nueva armadura y demás Pero como digo, ha sido terrible Cuando he visto que lo he perdido todo, me he quedado tan loco Que digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Una locura, de verdad que sí, ¿eh? Venga, vamos para abajo, a ver qué encontramos Vale, ese ruido que oís de fondo es la silla Que le falta aceite a la pobre Ahí, vamos para abajo Se me ha olvidado, como siempre, poner el reloj Un momentito Ahora, es que siempre me pasa lo mismo Me pongo a jugar y no Y no pongo el reloj para saber cuánto dura el gameplay Que luego se nos va muchos minutos Y para subir cuesta un porronazo Uh, estoy casi sin vida ¿Qué hago yo casi sin vida por aquí? A ver, eh... Pues bueno, ya sabéis Toda la cantidad de materiales que tenía Que tenía un montonazo Pues... pues nada Han desaparecido Ha hecho puff Adiós materiales Pero bueno, pues nada, no pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Vale, escamas, piedra de afilar de basalto Esto me va a venir bien Me va a venir bien Para luego Reparar pues... Lo que viene siendo todo Lo que viene siendo todo Venga, dejamos el bicho ese tranquilo ahí Y nos vamos A la búsqueda de los portales Y a la búsqueda pues de hierro Que sí que vamos a utilizar un poquito Yo creo Venga para arriba Y bueno, se han quedado A unos planetas por investigar Porque no hemos podido Yo no he podido encontrar los cofres De hecho Digo los cofres, perdón Los portales De hecho yo estuve fuera de cámara Repasándolos todos Dándome una vuelta bien grande Y yo no sé dónde están Están súper escondidos Ni idea, vamos A ver, allí veo otra construcción Y veo... Uh What? Pedacho de tortuga A ver, le vamos a dar Tortuga Lima Vamos a darle amor A ver Si se deja Si te dejas Déjate Déjate Hombre Déjate Déjate que me quiere pegar Que si mure Y mure Y mure Muerte Mira que ya no tengo más sitio Para caerme A la 516.000 Me vuelvo a caer otra vez para abajo Soy así de especialito Venga, vamos a ver Un momento Voy a ponerme la tierra Un poco más aquí Porque si no es Para escalar Y estas cosas Pues viene mal Ahí, arriba La verdad es que aquí Pues me dan bastante experiencia Así que supongo que iremos subiendo Mira, ahí tenéis la mena de hierro Mira cómo es De color plateado Pero vaya He encontrado unas cuantas menas Justo cuando he empezado Pero ahora parece ser que Estos árboles Vaya tela, eh A ver Tierra Como diría que el tierra Trágame Pues no, no, no No me traes Directamente Cuidado Las tristuditas Estas ya sabemos Cómo se las gastan Eso es Perfecto Este poco es detrás del árbol Hombre Es difícil apuntar así A ver Otra construcción Aquello es el sol Hay mucha vegetación, eh Va a estar complicado Encontrar, creo yo Los portales Pero bueno Lo vamos a intentar Lo más es que necesitamos ya Más daño Más protección Por eso Muy importante Pues Todo el tema de Del hierro Claro Y los cofres también Para ir subiendo Muy rápido De experiencia Aquí te meten Todos Mucho, eh Son nivel 11 Pero meten Mucho Mucho Bueno, podríamos ir ya A nuestro A nuestra base Hacer el arco Y alguna cosilla más Me imagino Pero Ya que estamos aquí Puestos En el tema Preferiría primero Encontrar Pues eso Algún portal Y dejarlo ya Activado La verdad que el juego Como os comentaba Pues tiene cosas Muy interesantes Y tiene cosas Que la verdad Están muy mal Implementadas Y que se te quitan Las ganas De jugar Por ejemplo Que Que estén Muy interesantes Y bien Pues para la gente Que le mola construir Cosas Hay muchas opciones Es decir Hay muchos materiales Hay muchos Ingredientes Para hacer Pues construcciones Muy chulas Se pueden hacer Castillos Casas En fin Un montonazo De cosas Pero también Eso también Tiene Su contrapartida Y es que El inventario Es limitado Los cofres Son muy malos Para ordenarlos La verdad Es que es fatal Son fatales Para ordenarlos Y después te pasa Lo que me pasa A mi Y bueno Y se te quitan Las ganas Por completo Pero bueno Pero es lo que hay En cuanto a los portales Más fácil de encontrar O más difíciles Pues yo creo que Ahí parte de la culpa La tengo yo Por haber creado Los mundos tan grandes Porque a la hora De empezar a jugar Pues se podían crear Los mundos Normales Medianos O grandes Y yo como soy así De chulo Pues mira Grandes Claro Entonces que pasa El terreno a cubrir Es muchísimo más grande Y vete a saber Donde está el portal Entonces ahí Yo creo que la culpa También un poco Del gameplay La tengo yo Pero bueno Yo voy a seguir mirando Uy ¿Qué es esto? Que me ataca Ah Que es un caballero Pues viene volando Detrás de mí Uf Cuesta lo suyo De matar A ver Otra construcción Aquí Pues está abierta Esta ya la hemos visto Si es cierto Hemos ido hacia allá Y bueno Y con tanta Cosa por aquí En medio Pues es lo que te digo Que es complicadito Encontrar El portal ¿Dónde va a estar El portal? Para seguir a otro mundo Pues Vaya usted A ver Uf Mucha agua Aquí A ver si puedo Saltar ahí Y acá Bien Vale Seguimos buscando Seguimos buscando Vale Tortugas Cienos Bueno Los cienos No me preocupan mucho Son bastante Matables Las tortuguitas Ya sabéis Que dan más Por saquete Pero bueno Yo creo que Cuando tengamos Un Vaya por dios Ha caído la experiencia Abajo Cuando tengamos Mejor arco Pues Probablemente Esto nos cueste La vida O debería costarnos La vida Míralo 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 Que chulo viene Uf Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Sigamos buscando Voy bordeando Y bueno De noche Más difícil aún De encontrar Pero bueno Tampoco Tampoco Más pronto Lo digo No he encontrado Muchas Pues sí Sí que las hay Sí que las hay Vamos a coger Hierro Porque además Nos da experiencia También Y eso Pues va muy bien Vale Por ahí abajo Veo más hierro Voy a bajar A cogerlo Que no nos falte Si puede ser Ahora cuando vayamos A la base Voy a hacer más cofres Perdón Voy a hacer más cofres Voy a intentar Que esté todo Ordenadito Porque Jolines De verdad Me ha dado Mucha rabieta Perderlo todo Aunque bueno Si lo piensas bien Como siempre Vas hacia arriba En cuanto a nivel Materiales Pues bueno Todo lo que hemos perdido Es un poco Viejuno Pues tampoco Es muy importante Además Creo que ahora Con el hierro Puedo hacer cofres Más grandes Entonces Igual Pues nos interesa Habrá que verlo Vale Subimos Madre mía Cantidad de Uuuh Cantidad de árboles Pasamos por aquí Muchos árboles Mucha agua Dentro del agua Dentro del agua Que lo sepáis Hay enemigos Por si alguno No lo sabe Y luego salir Es un poco complicado Vale Vamos a reparar esto Está como un poco Chuchurrío Y a ver Y a ver Vale Vale Le he dejado un poco Que me pegue Porque aquí Esquivar Está un poco Complejo Voy a intentar Tampasar Madre mía Madre mía Vaya usted A saber Donde va a estar El El dichoso portal Un que bebé Un que bebé Juro Que bebé el otro Al agua ha salido Jeje Bueno en este mundo Hay poca luz Y encima Pues eso Es de noche Pues no veo No veo portal Una caidita De estas Hermosas Que nos gustan A todos Vale Voy a poner aquí Unos Eso es Para pasar Vamos por aquí Madre mía Que de champiñones Y de todo Y de ramas Que me paran Por ahí A ver Aquí ya Vamos a cogerlo Vale Perfecto Sigamos pues Bueno Aquí hay más Edificios Edificios Significan Cofres Así que Vamos a ello Pero no nos Podemos ir De aquí Sin Ah Aquí he enterado He vuelto Al mismo sitio Al punto de partida Si Pues vamos a seguir Por aquí Bordeando A ver A ver Si Encontramos Esos Portales Vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Dale Dale Que me ha visto La tortuga Lima Déjame Déjame Tía loca Perdona Vale Vale Pues no veo Así A botón Pronto No veo No veo Los portales Y sabemos Seguro que aquí Hay portales Si seguro Que los hay Estamos en la 2.15 Aquí tiene que haber Un portal Un portal Que me lleve Aquí En la 2.6 No conseguí Encontrar este Estamos siempre igual No mola eso Tendrían que estar Los portales Como más claros Es decir Mira Están aquí Cuando quieras llegar Pues llegas Está A ver si Desde aquí arriba Veo algo Pero No Pues nada Vámonos Que nos vamos Vale Normalmente Los portales Aunque no estén Abiertos Tienen un pequeño Brillo En lo que es La Centro del portal Entonces debería De poder verlo En algún sitio Pero claro Aquí brilla Todo por la noche Las setas brillan Todo brilla Ahí va Ahí va Ahí va Venga Escapando del caballero Este un poquito Vemos un poquito De hierro Vamos a cogerlo En este caso Los portales Ya son con piedra Amarilla De portal Entonces Debería ser Algo Deberíamos de poder ver Porque no puedo saltar Aquí Deberíamos de ver Pues un pequeño Brillo amarillo En algún lado Por la rama Dichosa Esta Madre mía Deberíamos De ver Allí está En la Plataforma De aterrizaje Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos El dichoso portal ¿Dónde estará Portal mío? Curiosamente Portal 9 Se llama El juego Pero los portales Pues Vaya usted A saber Aquí hay una ¿Por qué hay aquí Una antorcha? Ah Porque hay una bajada Aquí A ver Cucú ¿Está alto? No Se puede bajar Se puede bajar Cuidado con la bomia Madre mía Qué locura No creo que sea el portal Por aquí abajo Pero bueno A ver si encontramos Por lo menos Cofres Más bomias Cuidadito que me linchan Cuidadito que me linchan Vas a atar Una poción Por lo que pueda ser Una cueva profunda En la más hondo De tu corazón Aquí hemos salido Fuera Ahí Vaya puttería Que tienen últimamente Las momias Tampoco es que me mueva Yo mucho Pero Pero me están dando bien Una eractula Bebé Alba venenosa Por favor Gracias Va a salir algo más Por aquí O puedo coger Este cofre Es un cofre Más grande De lo normal ¿No? ¡Wala! Hierro Bomba explosiva Poción sanadora Normal Bueno Bastantes cositas De todo lo que cabe Nos vamos Para arriba A ver ¿Hacia dónde exactamente? Hacia ahí Tonto estoy Perdido Ahora sí Vale Podemos salir Por ahí mismo Que veo la luz Para no complicarnos Mucho la vida Ahora parece ser Que se ha hecho de día Ya es un poco Debería ser un poco más fácil Encontrar el portal Y digo debería Lo he dicho bien Porque Está complejo Con tanta cosa Por aquí en medio A ver No me deja El maldito árbol No me deja Saltar Eso es Vamos a coger La maderita Vale No ha estado mal Hemos conseguido Bastante hierro Así que Como poco Me doy por satisfecho También hemos gastado Un montón de tierra Pero bueno La tierra La podemos coger En cualquier Mundo Que nos apetezca Vamos a ver Por aquí Veo Cieno Cieno morado Cieno morado Cieno morado Te mueres Gracias Bien Sigamos A ver Portal Cariño mío ¿Dónde estás Portal? Cariño mío Uy Esto Me va a tirar abajo No, como vi aquí Uy, que no la había visto Muérete 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 Vale ¿Qué más hay? Hay más bichetes Más momias Más cosas que vuelan He visto ese palo así Ahí al lado de la jaula Pensaba que era Pensaba que era La puerta del portal Me he quedado mirando Y le digo Uy, hasta ya lo he encontrado Pues no Demasiado fácil Too easy ¿Qué están custodiando esto? ¿Es alguna mascota o algo? Vale Los hemos matado a todos Perfecto Aquí hay otra bajada ¿Sabes qué pasa? Que es posible Que algún portal Este dentro De alguna cueva O alguna cosa Pero claro Vete tú a saber Qué cueva Dónde Cómo Oye Más pronto lo digo Más pronto lo digo Que lo encuentro A ver La lactula esta Que me está dando Pues aquí Bueno pues posiblemente En otros mundos Que no he podido ver Así al uso Seguramente A ver Esto que es receta Para asiento clásico No Esto es de decoración A mí no Wateretes de furia Esto sí Esto lo vamos a poner aquí Y lo vamos a usar Más cositas Aquí Tenemos que construir Que se me olvidaba Los bloques ¿Dónde están? Los bloques Aquí Piedra varilla Portal 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Vale Perfecto Y no lo vamos a poner Aquí Mimamente Vale Esta receta La prendemos Y el resto Lo sobra Cogemos la experiencia Por cierto Y abrimos portal Bueno Menos mal Ya Me veía Con que no lo habíamos Abierto Lo estaba viendo Chumbo Entonces bueno Hemos abierto ¿Cuál? Ah El 2, 7 Bueno pues es menor No es tan complicad En teoría Y este ¿Cuál es? Ah Este no tiene Nada Este no tiene Vale Perdón Vale 2, 7 Perfecto Del 2, 7 Deberíamos de poder encontrar Otro Dos portales Uno que Tenga la llave Y otro que Vaya para allá Pero bueno Vamos a ir A casita Ya que lo tenemos activo Ya no hay problema Nos vamos a casita Vamos a fabricarnos Herramientas nuevas Para poder hacer cosas Más interesantes Entre ellas Cofres nuevos También De verdad Que vaya tela Cuando me ha pasado eso Ha sido como muy triste Pero bueno No entiendo yo muy bien Por qué Desbloqueamos portales Tan separados Quiero decir Estábamos en la 2, 6 Y de repente Desbloqueamos la 2, 15 No tiene mucho sentido Hubiera entendido Que de la 2, 6 Pues si pudieras Desbloquear la 2, 8 Por ejemplo Y luego la 2, 7 Un paso para adelante Otro para atrás Pues bueno Podría ser Como veis la base Tampoco me calenta mucho La cabeza Ya sabéis que estoy tirando Más por el tema De la aventura Y bueno Pues lo he encerrado Todo esto Y siempre hay cielo Por aquí dentro Pero bueno Les damos Un poquito de amor Que te dan con una flecha Y están muertos Y bueno Ahí ha pasado Con los cofres Cosas malas Cosas malas Ahora sí Me ha dado para Poder Ungradear Lo del arquero Vale Y vale Tenemos que hacer Lingotes de hierro Así que Vamos a ello Lingotes de hierro Que se hacen Con el banco de trabajo What, what, what No ¿Dónde está? ¿Dónde están los lingotes de hierro? Aquí Hombre Vale Vamos a fabricar Tenemos bastante Así que yo creo que podemos fabricar 10 Por lo menos Mientras tanto Vamos a fabricar Algo más A ver Si tengo aquí para algo No A ver Podríamos hacer El une El arco largo de hierro Necesitamos nivel 16 Para llevarlo ¿Vale? Necesitamos lingotes Necesitamos piel invernal Y tengo dos De pieles invernales Que no sé dónde se sacan La verdad Pieles invernales O sea que mal Esa parte mal Podemos hacer el arco fuerte de hierro Ese sí Si lo podemos hacer Necesitamos madera Necesitamos cuatro lingotes Y ese lo hacemos ya mismo Y luego en cuanto a Vestimenta Uff Estamos igual otra vez La piel invernal ¿Quién suelta esto? Ni idea No tengo ni idea Guanteletes del saqueador Daño cuerpo a cuerpo No Esto no nos interesa Cuenta de manera del saqueador Vida 120 Resistencia de daño cuerpo a cuerpo ¿Por qué? Ah no Tiene que ser rastreador Me imagino A ver No A ver Luego el timador 75 Miren se van haciendo Todo aquello Esto 80 Y Si español lo de gire 125 A ver Nos interesaría Hacer el mastocho Evidentemente Pero necesitamos Tela de seda Que no tenemos Y Lo único que se me ocurre Es Cuota de bandido Pero si esto es Ah no Esto no es lo que tenemos No Perdón Vale Es lo que podemos hacer Pañuelo de bandido Cuota de bandido Daño cuerpo a cuerpo No entiendo por qué Vida 75 5 Y salto doble Capa de tirador Vale Pues esto es lo que podemos hacer Con el taller de arquero Yo creo que Lo de bandido Lo demás No tenemos Tela de lino No tenemos tela de lino Que se hará Me imagino Con el banco de trabajo Subido Vamos a ver Venga Vamos a empezar Por aquí Ya sé que esto es un poco rollazo Pero Vamos a dejar fabricando No tenemos más carbón ¿Cómo que no tenemos más carbón? Que si hombre Que si tenemos más carbón Que si tenemos más carbón Hombre Que lo he guardado yo ahí Aposta Venga Ahí Vamos a fabricar Mira Todo el hierro que tenemos Lo vamos a fabricar Y vamos a ir aumentando cosas A ver Podemos upgradear esto Por favor Si Al banco de trabajo 4 lingotes Wow Vale Lo gradeamos Y con esto Con el banco de trabajo 4 Imagino Que podemos hacer cosas nuevas Cofre 3 Que es con oro Que no nos interesa en estos momentos El cofre 2 Si Teníamos que hacer uno Por lo menos Para poder guardar cositas Gracias Y creo que ya está No Si Vale Vamos gradeando cosas Lo de los diseños Como que paso mucho Porque aquí Que se hace En los diseños Ah Cosas de Bonitas Aquí Y un que dos Podemos Gradearlo también Vamos a gradearlo Antes de que se nos pase Vale Perfecto Vamos a recoger Esos lingotes Eso es Vale Para mejorar el horno Necesitamos bloque de obsidiana Que de eso no tenemos Y para el yunque Para hacer cositas en el yunque Eh Yunque 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 Podemos hacer Que podemos hacer en el yunque Ah Yunque 2 Ah Esto es para piedras Y demás Para piedras Perdón Para Hacer Armas Armas Que no nos interesa Porque somos arqueros Evidentemente Bueno Podría haberme ahorrado La verdad Sinceramente El El Gradearlo Pero bueno Venga Vamos a poner el cofre 6 A ver Que tan grande es Eso Pensaba que era un poco Muy grande En total Tiene 6 casillas más Tampoco se ha tirado De la moto Mucho Venga Vamos a ver Que podemos hacer De En cuanto a En cuanto a equipamiento Pues yo lo que veo Que lo que podemos hacer Es esto Básicamente Pañuelo de bandido Guante de bandido Cota de valla de bandido Y pantalón de bandido La capa de tirador Ya No No Pero me interesa Primero hacer el arma Así que Vamos a hacer un arma De Arco fuerte de hierro 9 Troncos de madera Como que no tengo 9 troncos de madera Que me dices Que no tengo 9 Tengo 2 No tengo 9 Vale Vamos a coger un poquito De madera por aquí mismo Que la podemos coger Eso es Necesito 9 Vale 5 troncos Y 5 troncos más 10 Ya tenemos de sobra Vamos a dejar plantadas Esto por aquí Arbol de primavera Para que vuelvan a salir Por si necesitamos Pues eso Madera Básicamente Muy bien Estupendo Todo al límite Siempre guardando ahí A tope Venga Ahora sí Arco fuerte de hierro Evidentemente Mejor que lo que tenemos Perfecto Vamos a equiparlo Un momentito ¿Dónde está? Que no veo ¿Dónde lo he dejado? Ah, que está aquí Vale, perdón Vale Y este Pues ya lo vamos a tirar Porque ya lo necesitamos Evidentemente Este es de 47 Este es de 79 Prácticamente el doble Vale Más cositas Necesitamos hacer ropa Y demás A ver Cosas que podamos tirar Que no nos sirvan de nada Esto no nos sirve de nada Además no está ordenado Tampoco Tengo por ahí Más semillas también A ver Un momentito Pero bueno A ver Estas semillas No las quiero yo ¿Qué más no quiero? A ver Cosas que no quiero Póxima de protección Contra daño mágico Esto no lo voy a usar Seguro Y Y Y A ver ¿Qué más cosas? Bueno Esto solo hay uno Es para que me quepa todo Porque si no No me va a caber Ya lo digo yo Vale Esto lo ordenamos Junto con este Y Y Y Vale Yo creo que ya tengo Bastantes huecos Vamos a ver si Es así Tengo patatas Por ahí también Ah no Boriatos Estos boriatos son para comer Vamos a sacar este de aquí Y a poner este Vale Perfecto Vamos a intentar Hacer un poco huequete Vale Si hay espacio suficiente Venga Pues vamos allá Vamos a construir Nos Nos falta Nos falta Lingotes Necesitamos más hierro Pero bueno De momento vamos a construir El pañuelo Y los guantes Y los deja Hace falta ambas de palmera No tenemos No tenemos ambas de palmera Maldito sea Bueno De hecho hay la voz un poco Diabólica Que es la palabra clave Vale Voy a dejar todos los bloques aquí Y en el otro cofre Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es dejar Ingredientes Vale Aquí Vamos a dejar ingredientes Eh Yo creo que este ambas Realmente no lo vamos a utilizar Ya otra vez De todas formas Es muy fácil de sacar Porque se saca De los árboles normales Así que lo voy a tirar En cuanto a los portales azules Tampoco Creo que lo vayamos a utilizar Y bueno Vamos a guardar cositas Especialmente las gemas Me interesa guardarlas Todas las gemas estas Las pieles Eh Esto es de curación Curación El hierro Los lingotes Todo lo que son ingredientes Vale Esto es para equipar Vale Vale Esto nos sirve Huesos Agua La clavaza es es comida La vamos a dejar por aquí abajo Pociones también Por ciento siete ¿Por qué? Son diferentes Saladora menor Saladora normal Ah Vale Vamos a utilizar Las saladoras menores Primero El cobre Lo vamos a dejar también aquí Esto es comida Y esto es bomba explosiva Esto es para sacar materiales Yo creo que con esto Nos podemos ir de viaje De nuevo Pero bueno Que vaya Yo creo que lo voy a hacer Fuera de cámaras ya Para irme a coger Perdón Eh Lo que viene siendo Ya lo diré Pues más hierro Seguramente Y ver si consigo Más pieles de estas Que no tengo ni idea Donde las he conseguido Y nos vamos a equipar Ya Ya nos vamos a equipar Eh En tricornio No Vamos a cambiarlo Por el pañuelo de bandido Perfecto Uy mira que majete Parezco un Un lado en suelo Y de momento Pues no hemos podido Hacer nada más Pero bueno Nos va subiendo Nuestra defensa Nos va subiendo También el arco Por cierto No he hecho un pico ¿Cómo no he hecho un pico? No me digas que no hay pico De hierro Tiene que haberlo Claro Pico de hierro Pero como no tengo lingotes Dos No me han sobrado dos Por casualidad Creo que no Uno Maldita sea Bueno pues como decía Chicos Eh Voy a hacer un poquito De De pico Por ahí Por los mundos Y a ver si puedo conseguir Terminar de craftearme De las cosas Y nos vemos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Mucho como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Se agradece siempre Un montonazo Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego